Esta conferencia es para dar una introducción de lo que vengo trabajando hace un mes en lo que es el área de parques y jardines y la otra parte es un poco concientización de la población con respecto a pastos en veredas, a carrero de ramas, terrenos baldíos que también vamos a estar de la mano acá charlando de esto con Marcelo. Bueno, en lo que es la parte mía, la gente me está preguntando mucho cómo va a ser la forestación de este año y yo la estoy armando bien sectorizada hacia el 2020, la idea es que va a abarcar a ciudadanos comunes de salto que quieran poner una planta en su vereda, a entidades públicas, por ejemplo, vamos a trabajar mucho con escuelas para crear nuevas, en realidad las áreas verdes que hay, es forestarlas nuevamente y empresas privadas que quieran apadrinar alguna forestación. Está incluido en esta forestación todo lo que es las principales arterias de la ciudad, de las entradas de la ciudad, por ejemplo, lo que es Avenida Irigoy, en Italia, la España, eso sí, armar un buen plan de forestación para esa parte. Yo en su momento, cuando larguemos con la forestación, uno o dos meses antes, vamos a estar diciendo bien qué parte vamos a abarcar y armando bien esto. Hoy es a modo introductorio. La otra parte que también la gente me está consultando mucho es la parte de poda. Si bien en estos meses no son de poda, ya en los meses mayo, junio y julio que vamos a estar podando, lo vamos a hacer en forma sectorizada. Ahora van a haber algunos lugares que estamos haciendo despejes de tronco, de luminarias, semáforos, cámaras de seguridad, pero solamente vamos a abarcar esa parte. Después, en los meses de poda, esto va a ser a 3, 4 años que vamos a tratar de poder tener podado todo salto en varias campañas. Agarrar del comienzo de una calle a finalización de la calle y no tomar podas así aisladas como se venían haciendo. Después otro tema muy importante, que yo diría que es el más importante, es todos los reclamos que tenemos de la extracción de plantas. Yo sé que provocan en muchos casos problemas en las veredas, en los inmuebles, pero hay muchas plantas de las cuales hacen el reclamo para sacarla, pero no están para sacar. Quizás con una buena cazuela, un buen encofrado se puede solucionar. A todos esos reclamos yo personalmente voy a ver uno por uno y les vamos a dar una solución al habitante, al que hace el reclamo.